Tienes que venir a bailar con los Q Campeones 95 Por toda la vida déjame quererte Déjame ser tuyo, tuyo hasta la muerte Déjame ser tuyo, tuyo hasta la muerte Déjame quererte por toda la vida Déjame quererte, subir hasta tu nido Y en un mar de pasiones decirme cuánto te quiero Ay, ay, ay Bailando suavemente al ritmo de mi plena Yo te digo mi vida que eres todo mi anhelo Ay, ay, ay Y en un mar de pasiones decirte cuánto te quiero Por toda la vida déjame quererte Déjame ser tuyo, tuyo hasta la muerte Déjame ser tuyo, tuyo hasta la muerte Déjame quererte por toda la vida Déjame quererte, subir hasta tu nido Y en un mar de pasiones decirte cuánto te quiero Ay, 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 ay Bailando suavemente al ritmo de mi plena Yo te digo mi vida que eres todo mi anhelo Ay, 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 y en un mar de pasiones decirte cuánto te quiero Por toda la vida Por toda la vida déjame quererte Déjame ser tuyo, tuyo hasta la muerte Déjame ser tuyo, tuyo hasta la muerte Déjame quererte por toda la vida Déjame quererte, mami Por toda la vida ¡Huye! 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 Déjame quererte Por toda mi vida Por toda la vida Yo te quiero a ti Déjame quererte Me muero contigo, negra Por toda la vida Por toda la vida Por toda la vida Yo seré feliz ¡Huye! 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 Déjame quererte Déjame quererte Eres tú mi vida Por toda la vida Por toda la vida Yo te adoro a ti Déjame quererte Me muero contigo, negra Por toda la vida Yo seré feliz Yo seré feliz Yo seré feliz ¡Huye! 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 ¡Huye!